Cuernavaca, Morelos, es un lugar que ha sido refugio de grandes, grandes artistas. Y en esta ocasión, aquí en Conversaciones, nos da un placer enorme poder entrar al estudio de Adolfo Mesciac, uno de los grandes, grandes grabadores mexicanos. Adolfo, gracias, gracias por invitarnos a conversar contigo. ¿Cómo llegas a Cuernavaca? Bueno, yo estuve trabajando muchos años en México. Y después de jubilarme, hasta 30 años, decidí instalarme aquí en la ciudad de Cuernavaca. Por dos razones. Porque estoy muy cerca de la ciudad y cualquier evento importante, pues no me lo perdía. Claro. Y además, se goza de una tranquilidad muy especial en esta ciudad. Hablar de Adolfo Mesciac es hablar de una de las partes más importantes de la historia del grabado de este país. Bueno, yo, mi ilusión siempre fue pintar murales. Y claro, pues me vine de Morelia, Michoacán, a San Carlos I y después de Emeraldá, con la idea de estudiar pintura. Porque, aunque yo había estado ya unos tres años en Michoacán, en la Escuela de Bellas Artes, pues me sentía completamente deficiente. Y dije, no, pues tengo que ir a la capital del país, pues para ver qué puedo captar. ¿De qué edad en aquel entonces tomas la decisión de dejar tu casa, de dejar el lugar donde habías crecido, para irte a la gran ciudad? Bueno, tenía 19 años cuando me vine a México. Y claro, yo en Morelia, pues ya sentía que había rebasado lo que me podían enseñar allí. Y dije, o me quedo aquí o me voy a México. Y pues decidí venirme. Y claro, fue un acierto porque tenía modelos, cosa que en Morelia no podía tener. Y muchos compañeros y hice, pues, buenas amistades, entre otras, con otro michoacano que estaba estudiando en San Carlos, que era Manuel Pérez Coronado, un mapeco, muy conocido, murió muy joven. Y, pues, esos fueron mis inicios. Antes de venirte a la gran ciudad, que era el reto en aquel entonces, ¿cómo era tu vida en Morelia? Tus padres, tus hermanos, ¿cómo era esa familia mesiaca? Pues mira, yo vivía en Morelia solo. Mis padres estaban muy cerca, cinco kilómetros, en la huerta. De más que cuando tenía ganas de ir a comer fruta, sobre todo porque tienen unas huertas grandes por ahí, pues me iba a pie tranquilamente. Se hace una hora de Morelia al lugar donde yo vivía. Y, pues, me la pasaba muy tranquilo, todo el día pintando. Y, de alguna manera, yo comía en un mercado que está por ahí cerca, que se llama el Mercado de San Agustín. Ese era el mercado donde yo comía. ¿Tus padres a qué se dedicaban? ¿Cómo era tu familia? Mi madre, pues, siempre fue gente del campo. Mi papá fue un bracero. Pues mi papá iba de vez en cuando al lugar este donde yo nací, que fue Cuto de la Esperanza, a 20 kilómetros. Y, pues, me la pasaba, como todos los niños de la región, entre las pequeñas obligaciones que tiene un niño, que son traer leña, cuidar los animales que se tengan. Y, pues, eso era lo que tenía que hacer. ¿Más hermanos? Sí, tenía otros dos hermanos, hombres y varias mujeres. Varias, digo varias porque no sé cuántas eran, eran muchas. ¿Tus hermanas? Sí. ¿Y siempre en tu casa se aceptó que te ibas a dedicar a pintar? Siempre yo tuve la intención de pintar, cosa que no les agradaba a mis papás, sobre todo a mi papá. Porque, pues, decía que eso no dejaba dinero, que, pues, iba a acabar por allí en una puerta de una cantina borracho, cambiando mis pinturas por alcohol. Pero, pues, no tuvieron más remedio que aceptar que yo hiciera lo que quisiera. Por eso, desde chico, desde que me vine a México, pues, traté de ser autosuficiente. En el día trabajaba y en la tarde, noche estudiaba. Yo estuve en San Carlos y en Esmeralda en el turno vespertino, en el matutino. Y, pues, allí aprendí muchas cosas. Allí tuve mi contacto con las gentes del Taller de Gráfica Popular, que, en verdad, fueron unos maestros extraordinarios con los que me topé, que no me lo imaginaba. ¿Qué maestros tocaron? Pues, mira, era Pablo Gilles, José Chávez Morado. Esos eran formales, maestros de escuela. Pero en el Taller de Gráfica, pues, Alberto Beltrán, que era mayor que yo. Leopoldo Méndez, que se convirtió así en una persona que constantemente me orientaba y nos hicimos grandes amigos. ¿En qué momento Adolfo Meshiac se convierte en el pintor, en el grabador, en el artista que quería ser? Pero vamos a hacer una pausa que es muy breve y regresamos con esta conversación. ¡Gracias! 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 ¿En qué momento Adolfo Meshiac se convierte en el grabador, en el pintor, en el artista que siempre sueño ser? Bueno, yo estaba estudiando en la Escuela de Artes de Libro, grabado, porque era la única técnica que yo no conocía. Yo pintaba y dibujaba. Entonces, como ingresé al Taller de Gráfica Popular, y allí eran principalmente grabadores, pintores y grabadores, pues me sentía mal estar en un lugar donde yo desconocía las técnicas. Y entonces ingresé a la Escuela de Artes de Libro. Y más o menos en la época de los exámenes ya de mi tercer año en esa escuela, Alberto Beltrán me ofreció un trabajo en San Cristóbal Las Casas, Chiapas. Y pues yo sin pensarlo en lo más mínimo, le dije que sí. Y me fui a Chiapas y empecé a trabajar allá con gentes muy valiosas y a conocer otro tipo de actividades, que era la labor social. Estaba Ricardo Pozas como antropólogo. Rosario Castellanos era la encargada de la cuestión literaria. Salimos muchas veces juntos al campo a manipular el teatro guiñol. Y pues en ese momento fue cuando yo empecé a sentirme realmente que estaba en el campo, que yo siempre decía estar pintando, grabando. Porque San Cristóbal siempre fue una ciudad que menospreció a los indios. Y claro, los explotaba terriblemente a las gentes de ahí. Y las gentes del Instituto Indigenista, pues contrarrestábamos esa actitud mediante la propaganda, con textos que se escribían en un ex profeso y grabados precisamente. Y pues en esa época empecé a sentir que estaba actuando en el campo que me correspondía. ¿Y cuál era la tendencia política que tenías? No, pues era una tendencia todavía muy cercana a la Revolución. No había... ¿Disidentes? Sí. Eran médicos egresados del Politécnico principalmente. Había de la UNAM, pero los del Politécnico eran los que se iban a la selva más rápidamente. Había de los ingenieros que les enseñaban a las gentes a cultivar árboles frutales, a cuidar los animales para que no se les enfermaran, como atenderlos, etc. Entonces, pues era una labor realmente todavía con mucho impulso de la Revolución Mexicana. Hoy en día, Adolfo, ¿cómo te describirías? ¿Quién es Adolfo Mashiach? Pues mira, yo me siento igual, claro, sin las fuerzas que tenía antes para lanzarme a muchas empresas. Dentro de mis fuerzas trato de seguir el mismo ritmo, pero pues me estoy engañando solo. Bueno, ¿90 años? 90 años. Fantástico para los 90 años. Fantástico con un sentido del humor, con unas ganas de vida, con un seguir trabajando y haciendo lo que te gusta y haciéndolo bien. Pero háblame de ti, ¿quién eres? ¿Cómo te describirías? Eres un hombre serio. ¿Cómo es Adolfo Mashiach? Sí, en general, pues soy una persona todavía chapada a la antigua. Yo no me iba con muchos de mis compañeros de parranda y de juerga. Me prefería quedarme estudiando libros de arte o realizando mi propia obra. Porque desde que egresé de la escuela de Esmeralda y de San Carlos, pues no he dejado de producir algo de obra gráfica principalmente. Porque es la que se reproduce en los periódicos, en las revistas y claro, pues me caía mucha obra de este tipo. Es decir, tenía que realizar, por ejemplo, para un periódico de la CTM, tengo alrededor de 600 grabados y salía uno cada semana. Creo que por ahí va mi obra por el aspecto gráfico. Y ya después de jubilado fue cuando tuve la oportunidad de realizar una serie de murales principalmente en la Universidad de Colima. Que fue una etapa muy especial en la vida de Adolfo Mashiach, la Universidad de Colima. Porque aparece en la vida Pati. Sí. A ver, ¿cómo se enamora el maestro Mashiach de Pati? Bueno. Espléndida escultora, artista también. Resulta que el entonces rector estaba emergiendo la universidad. Estoy hablando de 1986. Y la Universidad de Colima estaba despegando porque había surgido de una escuela normal y que se transformó en universidad. Y ese rector le dio un gran impulso y me ofreció un mural para conmemorar un aniversario de la universidad. Creo que los 20 años o una cosa así. Y tenía que ser el exterior, tenía que ser un material que aguantara la intemperie. Y el mural lo querían ya, muy rápidamente. Patricia estaba en México y yo también acababa de terminar una relación. Nos hicimos buenos amigos y la invité a irnos a Colima. Pero como yo conocía a su papá y a su familia, pues había que casarse. Además que nos casamos en unos cuantos meses para podernos ir a Colima y así fue. Estuvimos allá un año para hacer el muro de la autonomía universitaria. Y pues nos tocó recolectar piedras de colores de las playas, principalmente en la parte limítrofa entre Michoacán y Colima. Y de aquí de Taxco llevé cuatro colores. Después que fue una buena cantidad, nada más les hablé a las gentes de Colima, pues que allí iba un cargamento de piedras que iba a utilizar para el mural exterior. Y pues allá se encargaron de todo. Lo dejaron en el lugar que yo les había indicado. Y cuando llegué a Colima, descubrí que allá había muchas piedras que bajaban de un río, como lo dije antes, limítrofe entre Michoacán y Colima. Y me fui a recolectar piedras. Y al lugar que salíamos, regresábamos con distintas piedras de colores. Y pues ese fue el trabajo y nuestro inicio como matrimonio también. ¿Y cuántos años ya? Fue de 86 a la fecha, más de 30 años. Vamos a hacer una pausa. Seguiremos hablando de estas, conversando con el maestro Michoac, sobre estas distintas etapas de su vida. Regresamos. ¡Gracias! 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 30 años de una relación de amor maravillosa 30 años ya tiene usted 90 una etapa de Colima creo que muy importante en su vida de hecho este cuadro que estamos viendo es de esta época en Colima un cuadro lleno de color, de alegría de peces, de gaviotas sí Colima pues es pura fauna porque donde quiera que salíamos nos encontrábamos con armadillos con animales con pájaros entonces y la gente además muy amable por todos lados la universitaria y la gente normal de la ciudad hemos pasado unas etapas muy agradables en Colima y porque no solo una vez fuimos posteriormente fui a realizar otros murales y Patricia pues obviamente estaba incluida en el equipo y pues ha sido una etapa muy fecunda la prueba es que Colima tiene la colección gráfica mía el archivo pues lo tiene allá en custodia y hay un centro cultural que han ampliado cerca de Comala y toda esa área pues este la han dedicado a la escultura al grabado y a la pintura sobre todo la pintura mural de alguna manera Colima lo adoptó a usted con su obra como artista y nosotros yo pues también a Colima me siento muy a gusto siempre que voy a este lugar me encuentro a gente muy valiosa y que nos tienen muchas consideraciones sus alumnas de la Esmeralda dicen que usted es el hombre más guapo del mundo y tiene usted alumnas que verdaderamente lo adoran y lo lo tienen casi en una especie de justo pedestal ¿qué fue para usted dar clases? pues yo yo estuve 26 años dando clases en San Carlos y la verdad es que la mayor parte de mis alumnos este se convirtieron en amigos y amigas porque pues la verdad es que cuando uno da clases este transmite muchos conocimientos pero quienes están enseñándole a uno son los alumnos porque van a hacer muchas preguntas y obligan al maestro a estar constantemente estudiando una serie de actividades y de eventos que para no quedar mal con los alumnos para sacarlos realmente de una duda etcétera y así me pasó con la gente de San Carlos donde di clase es decir son gente que terminó siendo terminamos siendo amigos y tengo muchos amigos pintores escultores y grabadores y grabadoras hay hay una imagen de Adolfo Meshack a los 88 años hoy tiene 90 que se lanza en un paracaídas en qué estaba pensándome Meshack cuando se lanza en un paracaídas por supuesto no le avisó a Patty eso me queda claro si no no porque se preocupa mucho y la iba a tener muchos días sufriendo y de todos me iba a aventar yo considero que tenemos que ponernos retos y hubo un momento en el que me sentí así muy aplanado muy pues que no hacía nada porque tenía algunos problemas sobre todo con los ojos etc y dije pues tengo una hija que además de profesionista es como deporte tiene es paracaidista y le dije oye si puedo aventarme en paracaídas en ahí al club donde tú vas no le dijo piénsalo papá no al contrario le dio mucho gusto hija de mesheac entonces directo sí porque durante mi vida pues yo había el deporte principal era la natación el buceo y eso pero no no el paracaidismo y entonces yo quería tener eh eh otra otra sensación experiencia otra experiencia y efectivamente es otra experiencia porque ver el vacío y lanzarse pues este este mejor no pensarlo sino hacerlo y ya y ya luego que se lanzó que se siente pues es es muy impresionante porque es muy rápido el descenso es decir la caída libre son casi 200 kilómetros por hora no es que va muy rápido pero es es una sensación que deben experimentar pues todo mundo las gente los jóvenes en fin yo obviamente tenía hace tiempo no curiosidad sino cierto miedo porque mi hija se lanzaba y un día le dije oye lástima que ya estoy muy viejo para para lanzarme y se echó una carcajada y dice no pues hay una señora que va cada año para este festejar su cumpleaños y se echa con paracaídas dije achibuga porque ella sí yo no me me pues sentí como que era un reto como que mi hija me decía no seas miedoso y claro no tomé mucho en cuenta eso y pero conscientemente pero me quedó el gusanito y hubo un momento en el que dije me voy a lanzar y pues ya lo tenía decidido y hace dos años me lancé en septiembre aquí en Cuautla a los 90 años Adolfo Mechá ¿cuáles son los retos que todavía tiene para vivir para pintar para andar por la vida? pues sí y yo de repente no me siento tan viejo pero pero sé que lo soy entonces pues me gustaría tener menos años para no cansarme y tener seguir teniendo un ritmo de trabajo intenso ahorita estoy haciendo una serie de de ilustraciones para un poeta indígena que se llama Natalio tal vez lo conoces Natalio Hernández tiene un programa en el canal 22 y por ahí tengo varios libros de él y este libro que va a editar se llama Tamuanchan Tamuanchan es Néstor Morelos sí 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 entonces este acabo de realizar una serie de grabados diez para un libro manual que va a publicar que va a editar Octavio Fernández que fue director del Museo de la Estampa y ahora está en el Instituto Politécnico Nacional entonces hice diez grabados sobre el libro los de abajo y bueno pues este lo único que he estado haciendo ahora es grabar porque tengo ciertos problemas para ver las tonalidades del color entonces pues en esas estamos y vamos a seguir estando hasta el final Adolfo Mechak muchísimas gracias por esta conversación y muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en ella y y y y y y y y y